¡Familia! ¿Qué tal? Sábado 30 de julio, memoria de San Pedro Crisólogo, que muere un día como hoy, 30 de julio del año 451. El texto para el día de hoy es Mateo 14, 1 al 12. Dice así, En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, Este es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella instigada por su madre le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El común denominador de las opiniones de sus contemporáneos sobre Jesús, con un rechazo mayor o menor, es que nadie, ni siquiera sus propios discípulos, captó lo que constituía la novedad más profunda de aquel que es Jesús. La opinión de Herodes daba una razón muy frívola. No se tomaba demasiado en serio, aunque parecía respetar a hombres justos y santos, pero nunca dudó de eliminarlos. Herodes no tenía fronteras, no tenía escrúpulos y si tenía que eliminar a alguien que le estorbara, lo hizo y lo hizo en el Juan Bautista. Para Jesús fue un cambio fundamental de proyecto, un cambio sustancial en su ruta, en la ruta de cambiar el destino, pero sobre todo de reemprender un proyecto distinto al que tenía. Juan es el mártir de la verdad, pero sobre todo del sentido profético de la vida. Un buen día para todos, cuídense y bendiciones.